Hoy les traemos el último aparte del Festival Nacional de la Guavina y el Tiple desde el municipio de Vélez Santander. No se pierda mañana el especial con los mejores momentos de este festival. ¡Gracias! ¿Cómo les va y qué hay? ¿Y qué nos pueden contar el día de la tarde de hoy de este folclore? Después de aquí se van para el parque, se reúnen los grupos y a la cuenta de tres se va a ver el piquete. ¿Piquete para todo el mundo? Sí, hay uno para todo el mundo. ¿Y el piquete qué productos tiene? Tiene la gallina, papa, chorizo, carne, huevo, envuelto en hoja de bijao. ¿Pero es invitación entonces tiene algún costo? No, todo es por parte de invitación. ¿Y quién invita? ¿La alcaldía? Sí, y todos los grupos que están invitan a la demás gente. Hay que nos llevan aquí caminando en medio de tanta multitud que el día de hoy acompaña a esta comparsa que es de todos los años acá en Vélez. Hay un ejemplo de los niños que desde pequeños lo están formando en el folclore 100% colombiano. ¿Cuál es el significado de cilantro en pepa? Cilantro en pepa fue un nombre alusivo al cultivo de mayor duración que se da en Vélez, que es el cilantro que se da. Usted lo siembra y a los 15 días ya lo puede recoger. ¿Cilantro en pepa? ¿Usted alguna vez ha visto un cilantro? Claro que sí. ¿Y lo ha visto en pepa? Cuando eche la flor después saca la pepa. Ah, bueno. ¿Y dónde lo ha visto? En los cultivos. ¿En dónde? ¿Aquí en Vélez? En Boyacá también. Ah, bueno. Es que aquí en la provincia de Vélez se ve mucho el cilantro en pepa. Entonces, de ahí tomamos de nuestra tradición y de nuestros ancestros el tema de cilantro en pepa. Es eso. ¿El cilantro en pepa es la semilla? La semilla como tal. Entonces, le queríamos hacer un honor muy especial a la semilla como tal de cilantro en pepa. Entonces, porque hay mucha... Eso me estoy dando cuenta, que el cilantro como que, aparte de echarle al caldo, como que es afrovisiaco. Bueno, una copla, una copla, una copla. Mil años después de muerto, en la tumba del olvido, encontraron en mis restos huellas de haberte querido. Es una copla de acá, de Vélez. Mil años después de muerto, en la tumba del olvido, encontraron en mis restos huellas de haberte querido. Mil años después de muerto, en la tumba del olvido, encontraron en mis restos huellas de haberte querido.